Quisiera no saber que te he querido Quisiera no saber que te he perdido Es tanto lo sufrido por tu ingrato amor Y es tan poco lo ganado y tanto lo perdido Quisiera no saber que me engañaste Que solo parceda fue el amor que me juraste No quiero verte más, tú lo quisiste así Vete lejos, lejos de mí Vaya y no vuelva Quisiera yo no verte más Quisiera, quisiera no verte Quisiera yo no verte más Lo que te deseo es la muerte Quisiera yo no verte más Porque tú fuiste mi mala suerte Quisiera, 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 quisiera no verte la cara Quisiera yo no verte más Pero no importa, sigo bailando mi son Pa'lante, 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 pa'lante Quisiera yo no verte más Por la cintura apretarte Quisiera yo no verte más Que yo no quiero adorarte Pa'lante, 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 pa Gracias.